Música Abrir vosotros la segunda Venga Bruno, te toca Yo abierto la primera Si, un cojón Venga, los aviciosos de la caja Vamos, hijo puta Mira, mira, mira como va a tocar la ASMR Eh, pero quieres escoger la arma y no está corriendo Chavales con TX Es, chavales, esto es lo que pasa Estoy aquí, brunogol96 Venga, para mí En Twitter y en Instagram Coge eso Venga, a cuchillar, a cuchillen Hola, execute Venga, tío, es que ¿qué hacéis? ¿Por qué cogeis la munición? Hostia Madre mía, me da a mí que de la 10 no pasamos, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada De la 10 Bueno, me voy a jugar a la 5 ya, tío Vale, luego me pido ñoño Somos megajugadores Megajugadores de megacompetitivo Oh, mira que bien Gracias The nicer elite Su normal Guau, Laro, me encanta el arma que llevas, tío, eh Sí Me siento seguro Dios mío Para, para, para Deja reventar tímpanos Es un normal Tengo que quitarla en medio Hostia Rebaja, se pasa donde hay una caja Rebaja de una caja Tío, una caja Para mí, para mí, para mí Jabrón, es leyenda, tío Vamos No, un zombie Eh, no, déjame esa leyenda No, leyenda, leyenda, leyenda Hijo de puta Jajajajaja Pero viene en forma de ser queridos a mí ¿Qué ha tocado en esa, Bruno? Tío, una Barret Una... ¿Qué ha tocado? No sé Venga, última A ver qué me toca Payaso, no, no, me ha tocado la mejor arma Es Call of Duty Nooo, ¿qué me ha tocado? Nunca lo sabré Tío, lo mejor que me han tocado ha sido una Fizer en duales Tío, ¿no puedo coger el puto arma? No puedo Te estrenas, tú El arma es lo primero Pero no se me ha tocado todos No, casi yo lo de muerte es Reanímalo tú, que yo... Sí, que no sé qué pasa Tranquilo, llega el salvador, llega el salvador Os lo hago por vosotros No se han animado, tío Eh, payaso Madre mía, como tú No lo cojáis No, espérate, aguanta, aguanta ¿Cómo me necesitáis en este equipo, eh? Eh... ¿Pero qué haces? ¿Pero para qué lo coges ya? Ha sido leyenda de mierda, que es tonto Madre mía, tío O sea, para algo está, tío Pues para aguantarlo y que dure más la ronda, no sé ¿Dónde están los chavales? Los chavales Los amigos Los colegas, bueno, una collejita te pegan, pero bueno, tampoco... ¿Qué pasa, chavales? Madre mía Bueno, Tete, cuando viene alguien Gracias De nada Me ha tocado la RP desidosa Eh, ¿qué es eso, qué es eso? Que cae el meteorito, meteorito Meteorito Cae, 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 ¿qué es? Rebajas, rebajas, rebajas Rebajas Volveros locos Oh, oh ¿Dónde está la caja? A la caja ¿Esta es mía? ¿Qué es lo que ha caído? ¿Qué es lo que ha caído del cielo? Maricones, ¿qué es lo que ha caído? Maricones, ¿qué es lo que ha caído? Es mía Joder, un balístico, me cago un poco ¡Mierda, ya la tengo! Oye, es tuya, entonces Claro que era mía Y esto es mejor, puja La siguiente me toca, la siguiente me toca ¿Qué es eso? Bueno, me cago Epic, buj, eh, eh Tío, Epic O sea, Legend Ya es que es bruto Me había quedado guardado de antes Oye, va bestia ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡A la vez! ¡Joder, tío! Me toca más esto que... No, por ahí no se puede Las rebajas de enero, tío No te arrepientes de mierda Mía, mía, mía ¡Sí! ¡Otra vez los balísticos! ¡Los quería! Ni de coña, Legend Esta mierda Un M27 no está mal, ¿no? ¿Que queréis abrir caja? Pues espera, que apuro hasta el final ¡Mierda! ¡Vamos! Venga, nueva ronda, venga ¡Mierda! ¡Jajaja! ¡No, tío! Puto rey ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No! No ha abierto ni una, chaval Ay, yo de caja en caja Ay, mierda Ya vale nuevamente No, no, eh Y si nos vamos dos a otro lado Es que... ¡No! Que me mata Corre, coge, coge Déjame pillar, Golfa Cabrón Yo no he sido ¿Quieres pillar? ¿Cuánto tiempo llevas de ahí? ¡Uf! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Qué lojita, Legends! ¿Qué haces intentando coger mi arma? Que no puedes, retraso Me voy, me voy de aquí Dime si hay alguien cerca Corre, arreglelo Con el titán ya es la cosa más fácil Pero... Joder Ronda 200 ¿Pero por qué venís todos aquí? ¿Pero por qué venís todos aquí? Estaba yo solo aquí Mira, cae algo, cae algo, cae algo A ver que es que... Joder 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 A ver si no va a caer en la boncha, tú Creo que te mata si te pones debajo Pues... Más vale que no ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Qué malo soy! Vamos a por leyenda No, es Quick Revive, tío Voy a comprármelo igualmente Sí, yo también lo compraré ahora ¿Me voy a por leyenda? Que es malísimo ¡Yo! Aquí es el único que no ha munición ¡Munición, munición! Lo siento, no podía esperar Da igual, da igual No, que va el huevo, es que no ¿Puedes reanimarlo? Oye ¿Has visto? Sigue saliendo, eh Ya no Muchos, eh Yo creo que quedan unos 20 Es que justo al último que estamos saliendo de una ventana Vale, que alguien venga aquí conmigo Y si puede ser que no sea leyenda Y dos y dos Buena esa munición ¡Mierda! Madre mía, lo estoy pasando mal ¡Gamshot y todo, eh! No, no, es automática esa, arma Mierda La de Rayu es automática Eh, no me los quites, payaso, que necesito Es que la gente lo sabe ¡Qué rata es! ¡Qué rata es! ¡Qué malo es el hijo puta! Es que te pones en medio Y me quitas a todo el mundo Pero da las vueltas en el mismo orden que yo, no al revés No, da las tu en el mismo orden que yo, payaso Hay que matar Mira, me voy a poner aquí a jugar táctico Mierda Campear con zombies, ya es nivel máximo eso ¿Qué? He hecho un grito de Willyrex, tío Venga, a cuchar ¿Me mejoro la Galil o qué? Qué rata es No voy a quitarme a la gente Súper gente detrás ¿Cómo se mejora, tío? Me han matado Qué malo es, qué malo es Qué malo es el cerro Te cubro, te cubro Anímame, 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 rápido No ¡Mierda! ¡Gilipollas! Vale, Bruno, debería ir solo uno Porque si vamos los dos Venir, venir, estamos juntos Nos podéis arribar a los dos de una ¿Vas tú, Bruno? Corre, pero daos prisa No os penséis en venir tanto Que la ronda ya está acabando realmente ¿Está lleno, Bruno? Es que no me ha dicho nada Vale Buena Oh Eh, vale Vale ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he muerto? ¡Eh, eh! ¡Me bajas! ¡Que me la lías, que me la lías, que me la lías! ¡Bien, bien, bien! Déjame a mí como que tú tienes arma allá Déjame conseguir la de rayos Bueno, da igual Tú coge aquí, yo coge la otra Si no me matan ¡Vamooos! Super guay Bruno, sálvame, anda ¡Vaya mierda! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos a por ello! Es que si vamos los dos morimos ¡Vamos los dos! ¡Vamos los dos! ¡Que no! ¡Que nos atascamos ahí en medio! ¡Ya te lo aseguro! ¡Jejeje! ¡En serio! Pues intentate acercar al jardín ¡Corre! ¿Pero qué dices? ¡Ven a la puerta de la casa! ¡Si no! ¡Ven a ir para acá! ¡Pero que Bruno también se ha muerto! ¿Qué dices? Pues ya estoy yo muerto ¡Ven a la puerta de la casa! ¡Ven a la puerta de la casa! ¡No puedo salir de aquí! Es que... Oye, que estoy muerto yo también Estaré haciendo lo que puedo ¡Bruno Legend también ha muerto! ¡Oh, oh, oh! ¡Te vienen de cara! ¡Te vienen de cara! ¡Suis arriba! ¡Oh, qué buena! ¡Venía por mí! ¡Mierda! No mates Bruno, no mates No mates, no mates ¿Cómo que no? ¡Que no mates! Que si... Que solo salen 24 Cuando han salido 24 ya no salen más ¡Yo primero! ¡Yo primero! Yo voy a empezar a comprar a Quick Revive Vale, a la que te diga... No, no, iros de aquí ¡Venga, lees y me está a tu sitio! ¡Corre! ¡Legend, sal! Y la caja Compra el Quick Revive, Bruno, si puedes Que no me conozco el mapa Que no yo no conozco el mapa Que no todos se conocen el mapa ¡Bruno, compra el Quick Revive! ¡Es tan complejo! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, pújalo, rápido! ¡Ay, Bruno! Que no quiero Es que si me matan a mí... ¡Vamooo! Y esos dos tampoco lo tienen ¡Ay! ¡Oh! De ahí es muerto ¿Qué dices, payaso? Eh, es un handicap ¡Detrás, detrás, detrás! Si tú ves que hay mucho zombi, tira al mono y no te arriesgues ¿Te sigues? ¿Te sigues? ¿Te sigues? Pues ya te avisaré yo Tengo que dar la vuelta Y ojo al fuego, tirarlo fuera porque anda que no me ha pasado a mí de veces ¡Ew! ¡No te vayas, arma! Eh, alguien se la ha caído, eh Bueno, yo he conseguido una de metar y sobrevivir un poco ¡Oh! Y si nos ponemos... Claro, es que Bruno y yo tendríamos que estar uno en cada sitio, eh No, déjate, déjate, déjate Quedaros ahí Somos los que vamos chetados ¡Mierda! Es que... Legend estamos... Legend y yo estamos por aquí corriendo, huyendo de los zombis, tío Pues hacer la bola de 24 y matarlos los dos, pues si... Yo me he tenido que ir porque me ha corralado, desgraciado ¡Uh! Bruno, detrás ¡Mierda! Estás con la executioner, ¿no? ¡Mierda! Eso no mata, eh ¡Mierda! ¡Salen tiros! Los tenéis todos vosotros, eh Pues ir a ayudar a Legend, si podéis Por los de todos Va uno, Bruno, porque si no... Ya sé lo que pasa Es que es buena esa ¡Madre mía! Hacer eso sin titán... No, no... Sobrevivir hasta lo que estamos sobreviviendo sin titán, no sé cómo... Porque estoy yo Estoy recaigando Estoy yo muriendo, ¿sabes? ¡Rebajas! ¡Mierda! Mío, 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 mío Tú, tú la... Tú yo esta, tú la otra No mueras por la caza, eh Te mando, te mando Vale ¡Cotégeme! Anda, si puedes ¡Oh, oh, oh! ¡La de rayos, vamos! ¡Cógelo, cógelo! ¡La de rayos!